Para la tercera batalla Quiero que se acerque Mazo Green World Contra Weirdo Río que gente Vamos a animar también Que arranque ahí ¿Quieres palabra? Si, por supuesto Palabrita 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 3, 2, 1 Barro, barro Tú sí que eres color barro Tienes todas las pistas de que te han apagado un cigarro Eres negro, negro que te cagas Una decepción Te voy a bajar las bragas Tú eres buena de pana Que tu rima está desnutido Tú eres más feo que un maldito mono recién nacido Pero está dormido Tú tienes el barro dentro de la oreja Que ya está confundido Soy un mono, eso es muy fácil Y tú eres la involución de la que hablaba Darwin ¿Qué me va a hacer él? Quería a Mbappé y me ha tocado Sam Kerr Pero si tú no lo solaste, huevón Tienes el cuerpo y la cara como un mono cromañón Tienes el cuerpo y la cara como un perro dragón De paso te come los dedos Y viene de panfarrón Mira, tú eres un puto retrasado Y llevas una gafa de ser un frustrado Pareces Michael Sumacher si en la nieve hubiese nacido y fuese latinoamericano Latinoamericano Que pana que es tocada Esta maldita rima este la trae preparada Él habla de mis gafas que al menos son compradas Y esa franela tecnocasa que es regalada Es una cami del Getafe ¿Pero qué va a decir este que es una puta mierda? En tu país el mejor equipo está cobrando un cacahuete Porque vives en plena Venezuela En plena Venezuela se nos rima Lo que importa es que Venezuela ya volvió la gasolina Tú ya llevo hasta la harina ¿No te has comido una arepa? No, lo que come es pura golosina Y vamos a ver ¿Qué dice esta niña? Claro que yo como pura golosina Y allí un cacho de carne lo tienen en las vitrinas Mentira, de verdad que tú atracas Tú no tienes rimas si allá regalan las vacas No me jodas, carelata La nevera mía está más llena pero de lata ¡Bien! ¡Buen día! Ok, jurado, lo tenemos ok Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Pasa Willow! ¡Una bulla! ¡Respeta para más! ¡San Grigua! Ok, vamos